Para mí es un placer estar acompañado en esta mesa, en el día de hoy, precisamente al director de Banca de Instituciones de CaixaBank, a Julián Olmedilla, que es un placer tenerte con nosotros, a Miguel González, el representante, me decía, del artista de Salgado, y como era nuestra concejala Maribel Barrientos, nuestra concejala de Cultura. Decirles, antes de darle la palabra a las personas que me acompañan en la mesa, que yo estoy seguro que van a explicar más profundamente lo que viene a significar esta exposición que vamos a inaugurar hoy, decirles que esto es producto de un trabajo intenso que venimos haciendo precisamente con CaixaBank. Venimos ya hace bastantes años trabajando en la línea de traer exposiciones de arte a nuestro centro, a nuestro centro Tomás y Valiente, que como saben es un centro referente en la Comunidad de Madrid en cuanto al arte se refiere. Es verdad que CaixaBank, luego lo comentarán, pero no exponen en cualquier sitio. Nos hacían, antes me comentaba Maribel, de la importancia de ser escogidos como ciudad donde se exponen las obras que tienen en su poder CaixaBank y para nosotros es un placer que nos tengáis en vuestros espacios para exponer la obra. Decirles que lo que vamos a ver y luego vamos a hacer una pequeña visita al exterior porque precisamente se trata de una exposición producto que forma parte de un programa llamado Arte en la Calle. Es fundamental, nosotros entendemos así también la cultura, no solamente el acercamiento del arte a las ciudades, sino también el acercamiento del arte fuera incluso de espacios diseñados a tal efecto. Y esto es el motivo de este gran programa que es Arte en la Calle, donde vamos a ver las obras de arte en un espacio tan emblemático como es la plaza del Tomás y Valiente. La muestra que vamos a tener la oportunidad de visitar o de inaugurar en breves minutos es precisamente una exposición, una muestra que se llama Génesis, es una exposición de fotografía de Sebastián Salgado y no voy a hacer referencia al autor porque yo creo que todo el mundo sabe no solamente de su reputada importancia, de su reputada obra y vamos a tener el plazo de disfrutarla en la ciudad de Fuenlabrada. Así que van a estar compuestas por una serie de obras, como decía, que entendemos que van a ser del agrado de todos los vecinos y las vecinas. Desde aquí, desde esta mesa, invitar a hacer un llamamiento a la ciudad de Fuenlabrada, que venga, como es usual en los vecinos y las vecinas, de participar en la ciudad y que participe disfrutando de esta exposición. Yo, poco más, simplemente agradecer una vez más a CaixaBank, trasladarle no solamente mi felicitación por la iniciativa, por el proyecto de Arte en la Calle, sino también el agradecimiento de haber escogido la ciudad de Fuenlabrada, mi ciudad, nuestra ciudad, como un espacio para exponer esa magnífica obra. Y, como no, al representante de Salgado, que le transmitiera precisamente el placer que tenemos de disfrutar de su obra en Fuenlabrada. Y, bueno, pues yo les voy a dejar la palabra a las personas que me acompañan en esta mesa. Mi nombre es Julián Olmedilla, yo soy director de Banca e Instituciones de CaixaBank en Madrid, y la verdad es que para mí es un placer estar hoy aquí con la exposición de Sebastián Salgado y la inauguración dentro de este programa de Arte en la Calle. Dar las gracias, por supuesto y siempre, tanto por el apoyo, por la colaboración como por la divulgación que hacen de las exposiciones que alguna vez traemos a Fuenlabrada, al Ayuntamiento de Fuenlabrada, al alcalde y a la concejal, y, bueno, al comisario de la exposición y a todos ustedes por la asistencia al acto. Bueno, la verdad es que hoy, como digo, me siento especialmente orgulloso de estar aquí en representación de CaixaBank, que, bueno, pues es una entidad con orígenes ya a primeros del siglo XX, con la fundación de la Caja de Previsión Social y Ahorros para la Vejez de Cataluña y Baleares. Algo que, aunque haga mucho tiempo, pues efectivamente casi es novedoso, ¿no?, porque el impulso de la fundación viene a través de la sociedad civil, sociedad civil, pues para fomentar o motivar tanto el ahorro familiar como los sistemas de previsión en una época en la que todavía no existían y ni se les esperaba casi, ¿no? Esto ha hecho que, bueno, pues desde aquel momento CaixaBank ha ido evolucionando hasta la situación actual en la que es una entidad líder en España, con, bueno, pues miles de profesionales orientados a satisfacer a los clientes, pero sobre todo manteniendo los valores fundacionales de compromiso con los clientes, calidad y sobre todo compromiso social, ¿no? Compromiso social que, como vemos hoy aquí, se lleva a cabo, se hace realidad desde la fundación La Caixa a través de su obra social. Obra social destinada, bueno, pues a ayudar a aquellas personas que más lo necesitan y aportar un granito de arena, pues a contribuir a una sociedad mejor, más justa, más igualitaria. Hablar hoy en día de la fundación La Caixa es hablar de la primera fundación en España, de lejos con respecto a las demás, por desgracia, es un ejemplo que creo que debería cundir, ¿no? Y de la tercera a nivel mundial. Los presupuestos que cada año la fundación destina a la obra social superan los 500 millones de euros. Impulsa miles de actividades, casi 50.000 actividades, en los que participan o se benefician casi 11 millones de personas, 11 millones de ciudadanos. De especial importancia, en estos últimos años, pues el apoyo o la parte que se ha destinado a lo que llamamos programas sociales. Programas sociales como Caixa Proinfancia, destinado a los niños y a sus familias con menos recursos. Programas como Incorpora para generar oportunidades de inserción laboral a personas que más dificultades tienen, de vivienda social. No olvidar tampoco, pues, atención a ancianos, atención a enfermos. Y tampoco el impulso que se presta a la rama de investigación y de educación y cultura. Cultura, bueno, pues a través de programas como Arte en la Calle, que es el que tenemos hoy aquí, que lo que intenta es aproximar la cultura al ciudadano, pero también a través de instalaciones fijas como Caixa Forum Madrid, que además hoy, yo esto lo he oído por la radio, no tenía tanta memoria, cumple 10 años. También destacar la gestión que se hace desde las oficinas a través de la obra social descentralizada. Tal vez muchos no lo conozcamos, pero desde las mismas oficinas, en colaboración con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, se impulsan muchos proyectos que trabajan en las localidades, en los barrios, o sea, que tienen un alcance de proximidad muy importante. Por mi parte, la verdad es que volver a dar las gracias al Ayuntamiento de Fuenlabrada, a todos ustedes, y sobre todo dar las gracias a los miles, bueno, millones de clientes que cada día depositan la confianza en nosotros y nos ayudan a hacer realidad todo esto. O sea, que muchas gracias a todos y espero que les guste la exposición. Bien, comienzo también dando las gracias al señor alcalde, al Ayuntamiento de Fuenlabrada, por este espacio magnífico que nos han cedido, y por supuesto a la Fundación Bancaria La Caixa, por darnos la oportunidad, a través de este programa de arte en la calle, de volver a presentar Génesis aquí cerca de Madrid. Sabéis que Génesis se presentó en el Caixa Forum hace tres años, ahora mismo cuatro, cuatro años en su versión museística, en sala, y lo que vamos a presenciar aquí hoy es una versión reducida, perfectamente adaptada a un entorno exterior, dentro del programa, como decíamos, Arte en la Calle, que realmente consiste en acercar al ciudadano obras de arte allí, en los lugares por donde el ciudadano transita en su ciudadano, en vez de tener que desplazarse a contemplarlo dentro de los museos. Es un programa muy acertado, muy democrático, muy cercano al ciudadano, y es, por lo tanto, una exposición reducida de Génesis que solo se ha producido para España. Esta versión de Génesis solo existe en España y solo se ha hecho para llevarla por las principales ciudades de la mano de la obra social La Caixa. Vamos a contemplar, a continuación, vamos a hacer un pequeño recorrido por la exposición, vamos a contemplar 38 copias en formato grande, blanco y negro, como es la exposición en su totalidad, 38 copias muy bien seleccionadas que representan las cinco zonas geográficas que han sido los escenarios en los que Sebastián Osalgado ha realizado el proyecto Génesis. Estas zonas son las tierras del norte, es decir, todo lo que está en torno al círculo polar, Alaska, la península de Kamchatka, Siberia, el norte de Canadá, el norte de Estados Unidos. En el lado opuesto tenemos los confines del sur, la Antártida, Tierra de Fuego, Península Valdez, las islas cercanas a las Islas Malvinas, las Georgia del Sur, las Islas Sandwich, todos estos archipiélagos que nos encontramos cuando navegas hacia la Antártida. Por otro lado tenemos el continente africano, es un continente además muy querido del autor, puesto que desde los inicios de su trayectoria como fotógrafo lo ha visitado mucho y con mucha frecuencia, lo ha fotografiado en distintas situaciones, en épocas absolutamente dramáticas para el continente y en esta ocasión ha tenido la oportunidad de fotografiar los parajes más bellos de ese continente, la parte más amable de África. Tenemos por otro lado los santuarios donde se inició, los santuarios son las Galápagos, Madagascar, Papúa Nueva Guinea, Papúa Occidental, Sumatra. En las Galápagos se inició este proyecto de Génesis de las 32 expediciones que necesitó Salgado para realizarlo durante ocho años. La primera expedición tuvo como destino las Islas Galápagos. Y por último, la última, la quinta zona geográfica es la Amazonia y los Pantanales en el corazón de América del Sur. En estas cinco zonas geográficas Salgado ha fotografiado los parajes más bellos, animales, tribus que viven en perfecta armonía con su entorno natural. Ha fotografiado, ha fotografiado, ha fotografiado, ha fotografiado, digamos, aquello que la naturaleza nos ofrece, digamos, lo más bello que nos ofrece la naturaleza. Y son zonas, además, y lugares y tribus, como os decía, que viven sin alterar, no conocen, no se han visto alterados por la mano del hombre, no se han visto modificados por un concepto de modernidad y de progreso. Son, como os decía, zonas que él las ha podido fotografiar de la misma forma probablemente que las pudo contemplar el primer ser humano que puso los pies sobre ellas. Es cierto que son zonas inhóspitas de climatologías extremas, muchas de ellas, y es cierto que son zonas de muy difícil acceso para ser explotadas. Por lo tanto, ahí tenemos, de alguna forma, el motivo por el que estas regiones están en su estado original. De ahí el título de Génesis a esta exposición. Y lo que le gustaría a la comisaria Lelia Banik y al autor Sebastián Salgado, es que esta exposición, este proyecto Génesis, nos sea útil para tomar conciencia de que esos parajes tenemos que preservarlos, tenemos que mantenerlos tal como él los ha podido fotografiar. Es el legado que tenemos como obligación transmitir a las generaciones venideras. Y para ello, primero hay que tomar conciencia de que eso no se tiene que modificar, eso se tiene que preservar. Esto es lo que, en nombre del autor y en nombre de su esposa, que es muy importante en la obra de Sebastián Salgado, porque ella es la comisaria la que edita las fotografías después de las expediciones, la que da forma a los libros, las maquetas de los libros, los diseños de los libros, las secuencias, la que comisaría todas sus exposiciones y la que pone en los museos. Y aquí, estas 38 fotografías, evidentemente, han sido seleccionadas por Lelia Banik Salgado con un criterio que estén presentes esas cinco zonas geográficas y que, de alguna forma, esta versión reducida sea lo más representativa de lo que fue la gran exposición que vimos en el CaixaForum hace unos años. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, encantado contestarla. Y si no, pues podemos hacer un recorrido por la exposición e iré haciendo algunos comentarios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que se ha explicado ya absolutamente todo, cuál es el sentido de esta exposición, pero yo quería dar algún apunte que quizás no sea profundizado en él, en cuanto a la importancia de Sebastián Salgado. Sebastián Salgado, yo creo que porque tampoco el comisario ha querido mostrar la realidad para que no pensemos que es cierta pequeña prepotencia, pues lo voy a hacer yo por ti. Sebastián Salgado es uno de los fotógrafos más importantes, más reputados a nivel mundial. Es un fotógrafo que, además, tiene dos vertientes muy claras y por las que ha recibido una infinidad de premios. Yo creo que los más importantes premios los ha obtenido Sebastián Salgado con su obra por tanto, esta exposición tiene dos vertientes. Una es la artística, por la que se conoce a Sebastián Salgado también, y la otra es su activismo. Es un gran activista por evitar que los humanos destrocemos el medioambiente. Esto va en su obra y esto va en su exposición y de ahí sale Génesis. Génesis nos ha querido mostrar, como bien decía el comisario, qué hacemos los humanos con la maravilla que tenemos en cualquier lugar de cualquiera de los continentes de nuestro mundo, de nuestro pequeño o gran mundo. Pues ahí aparece, en esta exposición, aparece esto, la belleza, pero también qué va a pasar si seguimos destruyendo el mundo. Pues que esa belleza la vamos a perder. Y yo creo que Sebastián Salgado quiso mostrarnos esto. Sebastián Salgado es uno de los más respetados fotógrafos, como decía. Tiene además uno, quizás un poco para que toméis como referencia, es príncipe de Asturias. No cualquier persona en el mundo tiene ese merecido, como en su caso Galardón, y ese merecido premio. Para nosotros es un orgullo, es un orgullo tener esta muestra, que efectivamente no podía ser una muestra tan grande como la que se inauguró en Casa Foro en su momento, pero que seamos una de las pocas ciudades, como decía el comisario, importantes que van a tener esta muestra en su entorno para que nuestros ciudadanos y ciudadanos puedan verla, pues es un orgullo, es un honor para nosotros poder ver la obra de Sebastián Salgado. También, como decía el alcalde, que la Caixa desde el 2000 esté firmando con nosotros convenios, es importante, porque revalida también la política cultural de nuestra ciudad, que una fundación como la Caixa crea que esta ciudad está haciendo una buena política cultural para nosotros, también es importante y también nos impulsa a seguir trabajando en esta línea. En fin, en definitiva, es un poquito la pequeña aportación que yo quería dar, primero porque sé que el comisario no quería ser tan efusiva y tan pasional como he podido mostrarlo yo, pero es que esta es la realidad, esta es la realidad de Sebastián Salgado. Y el agradecimiento, naturalmente, ya nos conocemos de otras veces que hemos estado, todas las exposiciones, absolutamente todas las exposiciones que ofrece la Caixa, tanto aquí, que vienen muchas, como fuera de aquí, son grandes exposiciones, hechas siempre con por y de artistas, punteros, de temas importantes en la vida de cualquier ser humano, y muchas de ellas las hemos tenido, así que os lo agradecía el alcalde y, bueno, pues también yo creo que el resto estamos en la misma línea de agradecimiento. Muchas gracias.